Música Ibra Humano, espectro del infierno, maldita zarandita, cuánto daño me has hecho A mi mano, tu lebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas, me estoy agarrando a ti Porque un bicho rastrero, aún siempre tan maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita zarandita, maldita, un arancha Que encuentras donde picas, que quieres y te matas A mi mano, tu lebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas, me estoy agarrando a ti Porque un bicho rastrero, aún siempre tan maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito ¡Gracias por ver! ¡Felicidades! 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 sí no 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 y qué qué desecho de la vida de odio y de despreción trata de los patas que estoy atriendo a ti porque un bicho rastrero aún siempre es maldito comparado contigo se queda muy chiquito y